Las buenas y en las malas Pero un día me dio miedo la seguridad De estar parada siempre en el mismo lugar Y me fui de gira con el corazón Sin pedir permiso con mi propia voz Acostumbrarse no es bueno Acostumbrarse no está bien Acostumbrarse no es bueno Acostumbrarse no está bien Acostumbrarse no es bueno Si acá me quedo me muero Nuestra vida es una obra de improvisación Es un buen momento de corrernos el telón No te sientas triste si se fue el amor A otros corazones sin pedir perdón Porque un día me dio miedo la seguridad De estar parada siempre en el mismo lugar Y me fui de gira con el corazón Sin pedir permiso con mi propia voz Acostumbrarse no es bueno Acostumbrarse no está bien Acostumbrarse no es bueno Acostumbrarse no está bien Acostumbrarse no es bueno Si acá me quedo me muero Acostumbrarse no es bueno Acostumbrarse no está bien Acostumbrarse no está bien Acostumbrarse no es bueno Si acá me quedo me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Gracias por ver el video